Cachete como si fuera una ruta Siempre llego de tiempo que me me paga la ruta Le toco por la cara, tu me pongo a su cortame Pa' quitame la rechora y de sacarte un poco tiempo Poniendo cada prenda pa' tirarme por el blog Que es tu la vaina, el dedo de pa' Barcelona La reina de tu copo, el suelo, el corona Y durante toda la cura, te sentí a la ruta Tu no es el mundo, no es el mundo, no es el mundo I'm talking, estoy enamorada I'm talking, tu eres de respeto Tore linda, juta y juli Eres como bebé, como homie Tore linda, juta y juli Tore linda, juta y juta y juta 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 y juta Tore linda, juta y juta y juta y juta Tore linda, juta y juta y juta y juta Tore linda, juta y juta y juta y juta y juta Tore linda, juta y juta y juta y juta Tore linda, juta y juta y juta y juta y juta y juta Tore linda, juta y juta y juta y juta y juta Gracias por ver el video.